hola cómo están todos mis artistas mis dibujantes favoritos sé que cada uno tenemos un tipo diferente de categoría en dibujar pero en este caso yo les traigo lo que es el alcohíris sí es un ojo realizado con muchos colores no siete no siete no alcohíris usamos el término de alcohíris simplemente es por lo visual por la combinación entre ellos no le diré los números ni los colores que utilice porque considero que cada artista tiene una forma diferente de evaluar lo que son los colores las atracciones visuales pero en este caso si le puedo decir un poquito de los trucos que utilicen para hilo mezclando los colores bueno en primer caso utilice lo que fue un marcador azul para visualmente este mi cerebro captará que tanta profundidad oscuridad necesitaba los colores porque se utilizaba de una vez lo que era el fondo negro entonces iba a quedar un poco vacío el dibujo sin tanta intensidad que es lo que yo estaba buscando en este caso entonces por eso es que voy poco a poco mezclando uno encima de otro para crear lo que fue el batidor de así decido cuando digo batido quiero decir la mezcla de los colores utilice lo que fue un blanco en primeramente de marca prismacolor pero eran escolares porque considero que es el duro ese lápiz puede mezclar todos los tonos en una manera uniforme y a la misma vez utilice lo que fue un amarillo bueno mejor dicho el ginger como ustedes lo conocen para crear esa luz y sombra que necesita no se queden con el vídeo a la primera vista porque puede cambiar muchísimo al momento porque porque voy suponiendo o sobreponiendo colores sobre colores y voy creando digamos esa atmósfera agradable pero a la vista entonces también estoy utilizando lo que fue un marcador post cara para crear las sombras en el vídeo lo siento ahí no venga mi perro negrito ya mayormente lo conocen porque he hecho vídeo y he subido foto de él poquito es un amor coquito no molesta ni hace bulla ni nada eso ya sé bueno todo lo que grabamos vídeo creo que tenemos que tener en cuenta en qué momento es momento y lugar que podemos hacerlo pero en este caso supuestamente ellos estaban durmiendo pero es si escucha algo es un perrito digamos que se altera bastante y siente que él tiene que ser el macho alfa el que domina todo si lo pudieran observar como me está mirando ahora con su cara y yo no fui después que el ladro que hizo de la suya pero continuamos con el vídeo porque si no vamos a esta no terminamos hoy hablando de este perrito bueno como pueden ver fui marcando con el marcador negro toda la orilla para ir enfocando lo que fue la profundidad claro está va totalmente negro pero como le dije anteriormente eso es para trabajar visualmente que tanta profundidad necesito en mi dibujo esto es muy muy importante ya sé que van a decir oye me pero sobra mucho espacio o porque hiciste un ojo no existe otro tipo de dibujo lo que pasa es que esto se llama tipo de ejercicios un ejercicio para activar el lado creativo del cerebro por eso le he dicho anteriormente ustedes elijan los colores yo le puedo decir cómo crear que se esos tonos que ustedes ponen todos se puedan ver parejo no se vean digamos así como cruzado como que se ve una raya que se ve mal no el truco está que ustedes mismos desarrollen su lado creativo qué es lo que estamos buscando algunos dirán oye por qué no está en el centro porque el ojo no está completo y x cosas así pero de eso es lo que se trata y es lo que estamos buscando que llame la atención tenemos que crear un diseño que no sea objetivo que el momento que el artista se lo presente a su audiencia a su público él puede estar tratando de interpretar la idea que tú estabas buscando porque al comienzo lo que pareciera un punto con unas cositas negra y es verdad perfecto pero qué hace empieza a crear o digamos aparte de crear le crea le hace estimulaciones al cerebro para poder digamos definir en sí qué es lo que está viendo cuál va a ser la finalidad de esto o cuál fue el desarrollo que creamos que si seguíamos lo mismo paso del inicio que si vamos a tener digamos el control bueno también utilice antes que se me olvide un borrador de guan y con el borrador lo que hice fue un digamos unos pequeños movimientos para crear ese efecto en el ojo como que tuviera agrietado brillos y todo eso y utilice marcador post acá para remarcar un poco más la luz y también una felpa de gel no me acuerdo el nombre de la marca ahora pero lo que dice eso solamente para dar un poquito de volumen como que el ojo te está observando ya sé que el dibujo está al revés del lado pero considero qué eso hace que tú lo puedas apreciar un poco más la intensidad del diseño porque anteriormente ponía la cámara desde otro ángulo y no se podía ver muy bien el dibujo hay aquí puedes ver que sigo retocando detallando pero si observas ya totalmente el fondo es negro y sigo retocando y puliendo bueno yo digo puliendo porque eso quiere decir que no estamos conforme con un resultado seguimos tratando de enfocarnos más y más y más y le creamos digamos uno detallito extras al diseño para que sobresalga más creo que tengo una foto por ahí no es recuerdo del dibujo si no se la dejaré más adelante en el post para que puedan ver porque las luces hacen que cambien muchísimo y muchas gracias por volver este vídeo ah 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 ah